Ah, yo 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 yo, un, dos, tres, cuatro Ahora empieza algo trascendental, como a mi tierra la llegaron a sediar Ellos sin espera lograron entrar y hoy después de muchos años la vamos a reclamar Desde hoy sabrán que estamos bien parados, bolivianos no se quedarán de brazos cruzados Esfuerzos harán para recuperar lo que la naturaleza nos ha otorgado Toda la gente se une por una causa que no se derriba, que el mundo se entere aunque se agoten las gotas de mi saliva Hoy toda Bolivia unida busca una salida porque el mar es nuestro desde cualquier perspectiva Yo 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 yo, estamos en la haya y ojalá haya opción De devolver sin batalla el mar a mi población, no habrá fallas en el fallo a nuestro favor Porque Bolivia está a la talla de cualquier nación Ahora empieza algo trascendental, como a mi tierra la llegaron a sediar Ellos sin espera lograron entrar y hoy después de muchos años lo vamos a reclamar Desde hoy sabrán que estamos bien parados, bolivianos no se quedarán de brazos cruzados Esfuerzos harán para recuperar lo que la naturaleza nos ha otorgado Toda la gente se une por una causa que no se derriba, que el mundo se entere aunque se agoten las gotas de mi saliva Hoy toda Bolivia unida busca una salida porque el mar es nuestro desde cualquier perspectiva Cristian Valencia esta noche en No Mentiras con su rap del mar Y el soberano que nos dice, sí de verdad, Eduardo Avaroa era un terrateniente, defendía sus tierras Los utilizó los bolivianos para que peleen y nosotros lo hacemos héroes, no así y era chileno Bueno, hemos tenido nosotros un historiador aquí en No Mentiras que nos ha dado toda la explicación de Eduardo Avaroa Que tumba esta teoría que habla de que era un terrateniente Desde Cotoca, qué bonito programa, pero en la entrevista que hizo ninguno respondió ¿Qué enseñan en los colegios? Pésimo, no saben nada Nos escribe desde Cotoca, Freddy En realidad hacemos esas preguntas en la calle para ver qué saben los jóvenes, sobre todo sobre nuestra historia Y hay cosas básicas que no las conocen Desde La Paz, buenas noches, me gusta mucho la canción, es un sentimiento de muchos bolivianos Desde La Paz, gracias a No Mentiras Desde Sucre, Chile no tiene argumentos sólidos para negar una negociación que tiene olor a un fallo favorable a nosotros Mar para Bolivia, nos dicen desde Santa Cruz Sí o sí queremos mar para Bolivia Desde Montero, nos dicen Eduardo Avaroa fue nuestro héroe, Nander desde Montero Desde La Paz, es de nosotros por siempre, la llevamos en la sangre, viva Bolivia Bolivia nació con mar, Chile nos los arrebató Jimena, le queda bonito ese vestido con motivos típicos Ay, muchísimas gracias Hola, saludos desde Sucre, en Santa Cruz no les enseñan bien de historia, qué lástima Desde Cochabamba, dice Chile tiene mucha costa y un pedacito de esa costa no lo haría menos Y no tener una política agresiva con sus vecinos Desde La Paz, dicen muy bonita su canción, una forma muy bella de llegar a los jóvenes Cristian, ¿qué te parece esto? ¿La has cantado esta canción a jóvenes también? Lo que pasa es que yo creo que esta canción es lo que expresa la mayor parte de la juventud Porque, mira, en una parte de la letra digo que es lo que la naturaleza nos ha otorgado Y pues en sí el mar es algo que Bolivia siempre lo ha tenido, ha sido otorgado por la naturaleza y nos pertenece ¿Cuántos años tenés Cristian? 19 ¿Conocés el mar? No ¿Nunca has viajado a ninguna parte que tenga mar? No, aún no ¿Dónde naciste? La Paz, acá ¿En la ciudad de La Paz? Sí, en La Paz ¿Y a qué te dedicas ahora? ¿Vas a la universidad o aún en colegio? Ahora estoy en un instituto, pero a par con esto de la música, equilibrado ¿Y vivís también de la música o sea ya te genera dinero? No, no vivo de la música, no Aún vivo con mi madre, pero a veces sí Bueno Cristian, un gusto haberte tenido esta noche y no mentirás No, un gusto más bien a ti Jimena De verdad, un placer estar acá y cantar la canción Que sinceramente cada una, cada parte de la canción es un sentimiento que la mayoría de los bolivianos siente en esta situación En estas fechas Y un saludo a Santa Cruz, muchas gracias Buenas noches Yesenia Barrientos, buenas noches, ¿qué novedades tenemos? Buenas noches Jimena, es importante para tu futuro que elijas una buena universidad Es por eso que yo te recomiendo que estudies en Udabol y descubre por qué somos tu universidad Udabol, cuenta con más de 21 carreras al...